Nunca se mancan y se rompen, la pelota de marmos de Hugo Román. Cruz a los Andes, de tiro libre, la pelota de marmos de Hugo Román. Hugo, 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 Hugo. Hugo Román de los Andes, ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy bien, estoy muy, 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 muy bien. Estamos creciendo exponencialmente, exacto, exponencialmente. El conjunto de seguidores, el focus group está, ya no es un focus group, ya es como un pequeño comité. Porque el focus group, ¿no? Es la cabeza que guía este monstruo que hemos dado en llamar el Hugo. Después les voy a decir cómo se llama la agrupación. El arroba, ah, no. De los Andes al Consejo. Ah, porque él ahora es candidato. O sea, lo que antes era un espacio donde se reunía el focus group, ahora es un búnker y todo así. No, el espacio es el mismo, pero ahora tenemos menos espacio. O sea, ahora éramos, por ejemplo, el focus group y va a tener 5 personas. Y ahora somos como 15. ¿Sí? ¿Juntaron gente? Qué bueno. ¿Puedo lanzar a la audiencia al 153-886-677 que digan, si alguno vota por Hugo, yo voto por Hugo? Me encantaría las adhesiones, que la gente al 153-886-677 lance adhesiones al Hugo, que es la unión de la grandeza obrera. Sin la H, o sea, la H no entra. ¿Pero en la sigla se pone la H o no? No, no. Sería haciendo la unión de la grandeza obrera. No, no, Hugo. Hugo, gente. Usted es el... ¿Quién es el campo del partido? Usted es el Hugo. Ugo. Ellos deben tener un Durán Barba que les dice bien. Ugo. ¿Qué va a tener un Durán Barba? Bueno, Hugo, estamos tratando de anotar el Hugo. Quisimos hacer Ciudad Futura, pero ya lo habían agarrado. ¿Pero qué estás queriendo? Sí, otro. Tenemos un tapado que capaz es una de nuestras filas. Jorge Rosario Basso. No, ¿irías por el Hugo? Sí, sí, está buscando el partido. Hace rato y nosotros con los brazos abiertos. No estamos concordando mucho en los ejes de la campaña, porque él quiere unas cosas, nosotros queremos otras. Pero igualmente, cuando bajen un poco los humos, Jorge... Lo vas a presionar políticamente para que termine bajando y cediendo algunas cuestiones. Bueno, pero señores y señores, bienvenidos a otro PDM o Pelota de Mármol, espacio donde el deporte invita a la reflexión y el análisis de la realidad social. Antes que nada, seguimos, bueno, juntando aportes a la campaña electoral. Dejen llegar a... ¡Dejen llegar a Hugo! No, grita. ¡Dejen llegar a Hugo! Se retumba todo. Y de los Andes al Consejo... ¿No tiene sentido esto? Mire. ¡Dejen llegar a Hugo! ¡No pegas a la mesa! No le peguen más a la mesa. ¡No pegas a la mesa! ¡No pegas a la mesa! Ahí está. Dejen llegar a Hugo, ir de los Andes al Consejo, y la gente dice, ¿qué te pasa, Hugo? Se pregunta la señora, ¿te volviste loco de los Andes? Grita el señor del otro lado, no me volví loco para nada. ¿Saben por qué no me volví loco? Porque hoy, hoy, hoy es miércoles, y el miércoles abrimos el Arconte. ¡Lo voto a Hugo! ¡Vamos todavía, Víctor! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos todavía! ¡Dejen llegar a Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Déjenme! Porque en 2019 nos vas a encontrar, ¿unidos o dominados? ¡Por Dios! Si alguien llega a mandar un mensaje gritando, vamos, Hugo, dejen llegar a Hugo, yo dejo la conducción de la radio directamente. Señoras y señores, los representantes secretos, Hugo, ¡en tu cara si los eizas! ¡Chupate esta mandarina, Pablo Feldman! Este es el verdadero lugar incómodo del periodismo. Cualquiera se sienta al lado del río y pregunta cualquier cosa, ¿eh? Cualquiera se apoya en una banqueta y pone cara de serio. Hugo, yo mando y los andes se incomoda y por eso hace vibrar los mismos cimientos del periodismo, no en el rosarino. Estás pasado, Rosca. ¡Estoy durmiendo poco! ¡Estoy durmiendo poco! La campaña le está matando. Estamos yendo de un lado a otro, yo sé, en términos... ¡No estoy durmiendo! Los expedientes son incómodos, ¿sí? Como hacer las necesidades en un bar. O decirle a una chichi que tiene una lechuga en el diente. ¿Tenés una lechuga en el diente? En la primera cita. ¡Oh, tremendo! Sí, Claudita, te quedó una lechuga. Incómodo como salir con alguien que pide el plato más caro y usted se pide un vaso de agua y ella le dice, ¿no tenés plata? No, estoy haciendo la dieta del indigente, le dice. Incómodo como un asiento de avión o como el ronquido del gordo del bondi, ¡eso es periodismo! ¡No pegues a la mesa! Claro, campaña más periodismo lo está matando. La gente escucha cuando pega a la mesa porque rebotan los micrófonos. ¡Claro, dejen llegar a Hugo! Ahí no pegó, claramente. Dejen dormir a Hugo. Dejen a Hugo hacer su columna. Ahí está. Hoy vamos a hablar del tema de la jornada. ¿Cuándo se va a retirar Ginobili? Ayer renovó por un año más. ¿Quiere contarlo usted? ¡Entonces cállese! ¿Información? Esta es mi columna. Hoy la noticia que todo el mundo festeja es que Manuel Ginobili, el mejor jugador de básquet de la historia de nuestro país, estiró su contrato un año más. Sí, Ginobili juega un año más. Lo que no sabe el planeta Tierra es que este jugador jugará alrededor de 8 a 10 minutos por partido. Lujo que no muchos trabajadores lo podemos dar. Se lo digo a usted, repositor de vino toro, que día a día pone cajita por cajita en la góndola. O a usted, señora electricita que lucha contra los prejuicios todos los días para conectar positivos y negativos. Claro, claro. Se lo digo a alguien dirá que Ginobili es uno de los mejores del mundo y se lo merece. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio usted me está diciendo que se lo merece? Me dicen así, flojos de bragueta, que se merece 14 millones de dólares por jugar de 8 a 10 minutos por partido. Caigamos en el terreno de las matemáticas. ¿No? Para ser una... A vos te gusta ser muy exacto. Más exactivo, sí. Si se aprueba la ley de la jornada laboral voluntaria, ¿no? Que con la unión por la grandeza obrera, o... La tuya. ¿Cómo unió dos cosas, no? La investigación con su campaña. Estás mezclando demasiado. Sí. Si se aprueba la ley de la jornada laboral voluntaria, con que la unión ahí por la grandeza obrera, o Hugo, todos los trabajadores ganarían 40 mil pesos por mes. ¿Pero cómo? Que son... ¡Cállate! Son 480 mil pesos al año, 28 mil dólares para ser más exactos y pasarlos a moneda extranjera por sipayo, porque así se maneja el sipaísmo en este mundo. Y esto es trabajando 30 horas a gusto y piachere, ¿no? Hay que cumplir 30 horas en la semana, usted si quiere clavarse 10 seguidas, y al otro día no hace nada, y después hace 20 de una, y tiene todo el fin de semana para hacer lo que quiera. Clarísimo. Entonces, para llegar a 14 millones de dólares, que tiene que trabajar, o sea, ¿cuánto tenemos que trabajar? Para llegar a los 14 millones, ¿sabe cuánto tiene que trabajar un ser humano con la jornada laboral voluntaria? Para ganar 14 millones de dólares. ¡500 años! ¡500 años! Realmente... ¡Cállate! Pero, pará, lo errado es la propuesta de Hugo. No, sí, no cierra esto. Por eso es necesario que Hugo, yo mande, lo mande y llegue al Consejo, porque con el Hugo, que es la unión por la grandeza obrera, al poder todos vamos a ganar lo mismo. La gente que te ceba mandando... Sinóbili también. Pero pará, la gente que lo ceba a Hugo, mandándole voto por Hugo, vamos Hugo, hace mal. Hace mal, porque le tira leña al fuego a un fuego que no sabemos... ¿Cuánto gano? Usted gana moneda. Yo no gano nada. Por eso no gano nada. Con la jornada laboral voluntaria, podría ser, debería horas igualmente, pero podría ser este programa y un poquito más. Y ganaría 40.000 pesos. Conduzco de 116 un rato. ¡Claro! Todos vamos a ganar lo mismo, así que... Y además, si usted quiere ser basquetbolista, lo va a poder ser. No quiero. Me dicen todo el tiempo, porque me doy una 98. Pero a usted que le gusta el tenis, si usted quiere jugar en Roland Garros, ¡va y juega en Roland Garros! ¿Quién le dice que no? Qué fácil que es todo. Le dice, va y va y va... No, ahora juegan del punto contra Gulbis. Y usted dice, no juego yo. Puc, y saca. ¿Sabe por qué? Porque Hugo Román llegó al consejo. Bueno, listo. Bueno, pero lo más importante es que si usted es el mejor repositor del mundo, se ha sentido que su vocación es poner una caja de vino arriba de la otra, se le va a pagar lo mismo que al mejor basquetbolista, que al mejor taxista y al mejor futbolista, porque sabe que, y este es la frase que resume todo el pensamiento de la unión por la grandeza obrera. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y Ginovili? ¿Cuál? Que Ginovili hace una sola cosa mejor que usted, que es jugar al basquet. Ese es un mensaje que va a llegar a la sociedad. Muchas gracias, Hugo. ¡Déjenlo llegar a Hugo! ¡Déjenlo llegar a Hugo! ¡Déjenlo llegar a Hugo! ¡Déjenlo llegar a Hugo! ¡Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! Gracias.